¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del FedeLobo Ya tenemos en nuestras manos el nuevo Shadow of the Colossus remasterizado Lo anunciaron en el E3 del año pasado y mira, ya lo tenemos, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, un par de meses y pum, así naces y el otro día pum, Shadow of the Colossus, wow Es una labor épica andar buscando a todos los colosos, derrotarlos y ya saben, el gameplay se ve bien bonito, las gráficas uff Todo hermoso, pues ¿Pero alguien entendió qué carajos pasó en este videojuego? Yo, yo, yo no, yo ¿Por qué andamos cazando a gigantes? ¿Quiénes son estos gigantes? ¿Quién es esa chingada voz que nos habla? ¿Todo esto para salvar a una princesa o algo así? ¿Es una muestra de amor? Hoy te vamos a explicar la historia de este choncho videojuego Antes de comenzar les confirmamos que en esta historia nada más narramos los hechos tal cuales sucedieron en los videojuegos Y fragmentos que vienen relatados en instructivos o libros de arte oficiales No nos apegamos a la simbología que viene con los videojuegos Ni tampoco por ahí a teorías locochonas que hay por internet Ahora sí, sí, dejando claros todos estos puntos, vamos a comenzar Toda esta trágica historia comienza debido a que una misteriosa chica llamada Mono Es sacrificada por el líder de su aldea Ya que supuestamente su destino está maldito y era un peligro para la gente de su pueblo En realidad nunca se especifica si era una bruja mala, la perseguía a la desgracia O de plano estaba contagiada de alguna enfermedad Pero lo que sí se sabe es que, supuestamente, había que sacrificarla Para que al pueblo no se lo cargara el payaso Lo culpable es que esta chica ya tenía un enamorado por ahí El cual desconocemos su nombre real Pero durante todo el juego lo denominan como Wanderer Que es una abreviatura para Wanderer O sea, como si fuera un viajero, pues Un peregrino o algo así Obviamente este cuate se enoja como nunca cuando Mono es sacrificado por la aldea Por lo que a toda costa busca la manera de dar marcha atrás al terrible destino de su amada Su determinación lo lleva a exhumar el cuerpo de Mono Robarse una espada legendaria muy preciada por su pueblo Y cabalgar con su fiel corcel Agro Hasta los confines de todo territorio conocido Con el fin de encontrar una mágica tierra remota que ha escuchado en algunas leyendas Supuestamente en este lugar místico existe un ser sobrenatural Que si uno realmente lo desea Llega a ser capaz de traer de vuelta las almas de los muertos Por supuesto que todo eso del gran poder para revivir a los muertos Suena muy chido y toda la cosa Pero lamentablemente por lo mismo Esta lejana tierra es considerada un lugar sagrado prohibido para cualquier humano Aunque como clásico wey súper enamorado A Wanderer le vale ñonga esta prohibición Cabalgando día y noche hasta que logra encontrar este recóndito lugar Ay que romántico porque ya no hay hombres así Porque los dejaste en la friendzone pinche Matilda Ay En la entrada de esta zona Wanderer se adentra en un gigantesco templo antiguo Donde encuentra un pedestal para colocar el cuerpo de Mono Al momento de colocarla varias criaturas sombrías surgen de la nada Las cuales comienzan a acercarse peligrosamente a Agro Lo bueno es que todas ellas se desvanecen rápidamente Cuando nuestro protagonista les apunta con la luz que emana de la mítica espada que porta Al desvanecerse de esta especie de sombras Una extraña voz que suena como hombre y mujer Proveniente de los confines del templo Contacta directamente a Wander Para preguntarle si es que acaso es un mortal Que posee la espada legendaria Wanderer le confirma que porta esta arma Mientras pregunta si quien le contacta es el tal Dormin El ser que cuenta con la capacidad de controlar las almas de los muertos Y si mis nenes calentorros Resulta que esta voz tan rara es la del mismísimo Dormin Wanderer no pierde el tiempo Y le pide ayuda para revivir a su adorada Mono Lo antes posible Inicialmente Dormin como que se burla de esta petición Haciendo mención de que según las leyes de los mortales Las almas que alguna vez se perdieron No pueden ser reclamadas Sin embargo Dormin aclara que con esta espada Quizás sea posible cumplir el deseo de este hombre Si cumple con una encomienda muy particular Destruir todos los ídolos de piedra Que se encuentran en las paredes del templo Uy pues esa tarea esta bien facil Nada mas agarras de esos picos que se ven en las trapalerias Y mocos les das con todo wey Si yo tengo un primo asi en Morelia Que se tirou un edificio completo a picazos Ja y no manches el Wander ese Esta todo enamorado y por eso esta todo tonto No cabe duda que el amor no mata Pero como apende Pues no no es tan sencillo como parece Porque la unica manera de destruir estos ídolos Es asesinando a 16 colosos Que rondan por diferentes lugares de esta tierra sagrada Dormin aclara que aun cumpliendo con este objetivo El precio de revivir a su amada pudiera ser demasiado costoso A Wander nuevamente le va leñonga esta advertencia Y cabalga a toda velocidad hacia su primer objetivo Ni siquiera el imponente tamaño de estas criaturas fantásticas Intimida a este guerrero Quien utiliza la espada para atacar los puntos débiles De cada uno de ellos hasta eliminarlos No obstante al acabar con estas criaturas Una misteriosa esencia sombría Brota del cuerpo inmóvil de estos seres E invade el cuerpo de Wander Ahí es cuando todos nos preguntamos Ah caray ¿Será que ya le pegaron el sida? ¿O alguna enfermedad de estas bien culebras? Aunque bueno Dada la obsesión de este hombre por revivir a su amochito Pues pasa por alto este extraño fenómeno Ah pues no ha de ser nada De ser mugrita De ser peditos o algo así A partir de este punto vamos a decir spoilers Sobre el final de la historia Así que si aun no te has acabado el Shadow of the Colossus Te recomendamos primero te lo acabes Y después llegues a esta explicación choncha Ahora si continuemos Conforme Wander va asesinando mas y mas colosos Su aspecto se va deteriorando notablemente Nuestro protagonista continúa tasajeando a mas colosos sin dudarlo Pero en algún momento nos enteramos Que el chamán del pueblo llamado Emon Se aproxima a este lejano lugar en compañía de sus guardias Pensando que aun no es tarde Para detener una gran tragedia para su gente Por otra parte el del trayecto al ultimo coloso Que aun esta en pie Un viejo puente por el que cabalga se desmorona Por lo que Agro decide utilizar el impulso que le queda Para arrojar a su amo fuera de peligro Ay pobrecito el caballo nalgón Bueno es yegua en general Pero bueno ya me cayo Wander llega con vida a la orilla Pero no puede hacer nada Mientras contempla como Agro Cae hasta lo mas profundo de un acantilado A pesar de este suceso Este manchote así Se empecina en concluir lo que empezó Y se lanza contra el coloso final Eso si son hombres como hijos no Para cuando Emon logra llegar hasta el templo Donde reposa el cuerpo de mono Ya es demasiado tarde El Wander ya eliminó al ultimo coloso Cuestión que hace pedazos al ultimo idolo de piedra Que aun permanece intacto El chamán se sorprende cuando súbitamente Aparece Wander Nuevamente en el templo Y le pregunta si acaso tiene alguna idea De lo que ha provocado Este venerable hombre Recalca que Wander No solo se robó la espada sagrada Y traspasó el limite a esta tierra maldita Sino que ha usado un hechizo prohibido Inmediatamente despues Emon Se da cuenta que este hombre Ya esta poseido por los muertos Y pide a sus guardias que terminen con su miseria Antes de que siga viviendo en estas condiciones Uno de los guardias del chamán Dispara su ballesta Y hiere en una pierna a Wander Mientras que otro acata las órdenes de su líder Perforando con su espada El pecho de este hombre caído en desgracia Justo cuando todo parecía haber concluido Del cuerpo de Wander Brota toda la esencia oscura Que se integró a su cuerpo Al derrotar a cada coloso Y comienza a cubrir toda su persona El hombre que acompañamos Durante toda esta odisea Había quedado atrás Para tomar la forma de una especie De demonio oscuro De gran tamaño Al completar su transformación Este ente sombrío Afirma que es el mismísimo Dormin A quien años antes Habían dividido su cuerpo En 16 partes Para sellar su extraordinario poder Pero ahora ha tomado prestado El cuerpo de este guerrero Para nuevamente rondar por este mundo Al no ver otra forma De frenar a este ser Emo le pide a sus aliados Que preparen un sello Para todo el templo Mientras Dormin aplasta A varios de los que intentan sellarlo Ay fíjate lo que provoca el amor Ese sentimiento tan bonito Que hasta despierta demonios Que romántico Emo y sus guardianes Escapan del lugar No sin antes arrojar La espada legendaria A un extraño pozo mágico En el fondo del templo Esto activa una especie De portal interdimensional Que empieza a succionar Toda la energía oscura De Dormin Justo antes de ser succionado Por el pozo Vemos por última vez La figura de Wander Intentando resistir Para poder contemplar Una vez más El rostro de su amada mono Pese a sus intentos Wander lamentablemente Termina siendo succionado Por el pozo Dado que sellaron a Dormin Y todo el lugar El puente principal Que lleva hacia el templo Se destruye Antes de partir Emon Menciona que si es que Wander sigue con vida Y puede seguir existiendo Dentro de esta tierra sellada Ojalá algún día Pueda enmendar sus errores De hecho a pesar de que Dormin ahora si fue sellado Para siempre Resulta que este ser sobrenatural Si cumplió su promesa Y mono vuelve a la vida Justo después de que Wander cae en el pozo Mono despierta Un poco confundida Por estar en ese lugar Así de Ah carajos Donde estoy ahora Pero al caminar un poco Por el recinto Es sorprendida Ni más ni menos Que por la llegada de Agro Quien no murió Por la caída previa Pero terminó Con una patita rota Y llegó a duras penas Cojeando Ambos se acercan Al pozo mágico Y se percatan Que ahí se encuentra Un bebé humano Así encuerradito Pero con pequeños cuernos Mono lo toma en sus brazos Para luego subir junto a Agro A la entrada del templo Al llegar ambos Se percatan De que el puente Hacia el exterior Ya no existe Pero siguen el camino Que los lleva Hasta la parte superior Del recinto En donde se encuentra Un jardín bien chulo Con frutos Una fuente Y hasta el Bambi Creo que anda por ahí Ah ok Ok Pues no entendí Como por qué sale Un bebé del pozo ese Y por qué tiene cuernos O sea No sé No entendí Fede O sea No sabes explicar las historias No sabes No eres gamer wey Ok ok Tal cual no existe Un final definido Es más El mismo director principal Del juego Llamado Fumito Ueda Ha preferido No dar detalles Contundentes Sobre el final Dado que prefiere Que cada jugador Lo interprete Según su perspectiva No me jodas No obstante La interpretación Más común Es que este bebé Es parte de la esencia De Wonder Que no fue sellada En el pozo Pero quedó marcado Por su acto tan egoísta Y por eso el bebé Tiene cuernitos Tal final está enlazado Directamente con la historia De Ico El primer juego De esta trilogía En este título Controlamos a un pequeño Niño con cuernos Llamado Ico El cual es encerrado En un misterioso castillo Porque supuestamente Los niños con cuernos Son considerados Un mal augurio Para su pueblo Que coincidencia Que no Este niño se salva De un final funesto Para luego ayudar A una niña Que habla un lenguaje Extraño Llamada Jorda Aguas aguas Que aquí también Vienen spoilers De Ico Así que si no lo has jugado Por favor Primero termínatelo Y no te quejes Cuando escuches el final Ambos escapan De un lúgubre castillo En el que reside Una pinche vieja bruja La cual Ico Tazajea con una espada Mágica Y en ese momento Se le rompen los cuernos Así es mi camada Dado que este niño Realizó una acción noble Al ayudar a Jorda Finalmente rompió Con esta especie de marca Que lo señalaba Como uno de los descendientes De Wonder Dentro de la trilogía Ico Shadow of the Colossus De Last Guardian Hay más enlaces sutiles Entre todos los juegos Y algunos guiños A otras referencias Que ha tenido Fumito Ueda Durante toda su carrera Pese a que este hijo De la ñonga Se niega a detallar Claramente los lazos Entre todos ellos O su simbolismo Sus trabajos han sido Tan inspiradores Que seguramente Seguiremos debatiendo Sobre ellos Por muy buen rato Seguro con este remake De Shadow Para Playstation 4 Seguiremos hablando Y hablando Y hablando Y hablando Neta que si Ah esperen Si se me olvidó Algo importante Es de terminar Se me olvidó decir El y fin Lo voy a decir Y fin Y bueno gente Hasta acá dejamos La historia de Shadow Of The Colossus Un juego clásico Bastante épico Que tenía un final Así medio confuso ¿No? Esperamos haber despejado Todas tus dudas En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi canal De Twitch Recuerda que semana Tras semana Subimos historias Aquí en este bonito canal La semana pasada Subimos la de contra La semana antepasada La historia de Ken Y así semana tras semana Yo me despido gente Te dejo mis dos canales En la parte de la descripción Uno que es dedicado a comedia Te dejo un fragmento De un video que hicimos Dedicado a Facebook Eh chégalo Aquí te lo pongo Mira Vamos a verlo Le voy a compartir Esta meme A mi nalga El fe de lobo A mi elfo Seguramente se va a cagar De risa Y ojalá Este ahí para escuchar Esa risa De argelito Ahí está Mientras tanto Fede lobo Vaya Ha sido un día Bastante ocupado Aquí en la oficina Uff Ah Sé que el celular Está sonando Pero Debo de acabar esto pronto Si quiero ver a mi amada Debo acabar muy pronto Para verla hoy Horas más tarde Que raro Que verga Fede lobo Todavía no ha visto Mi post Seguramente está haciendo Algo muy importante Porque él siempre me contesta Luego luego Y horas más tarde Que retos le pasa Al pinche camioneroso Del fe de lobo Porque verga No ha visto Mi pinche comentario En Facebook Porque no ha visto Mi post Y yo aquí como estúpida Esperando que pase algo Ay amé estúpida Ay amé estúpida Mientras tanto Fede lobo Otra vez Ahora si te apareces ¿Verdad? Pinche cibernético Ñango ¿En dónde vergas estabas? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué pasó cabrón? ¿Cómo que qué tengo? ¿Dónde estabas metido? Pues es que estaba ahí Tormido Estaba ahí dormido Siempre haciéndote pendejo ¿Sí? ¿Yo como pendeja ahí? Publicándote cosas tiernas Dedicándote mi tiempo Y tú como siempre Me mandas a la chingada Estoy harta de ti ¿De qué hablas? Estoy harta de ti Se acabó ¿Sí? Se acabó en este momento Lo nuestro It's over forever Se acabó ¿Qué pedo? ¿Por qué me cortó? Como menos La pasamos bastante divertidogro Así que te dejo el canal Está en la parte de la descripción Suscríbete Nos vemos gente Muchas gracias Bye Bye